¿Qué motivó al ministro de interior Chubásquez a pedirle a la Cámara de Cuentas que intervenga y audite a la Policía Nacional? Es muy posible que un análisis nos dé esa delicada respuesta. Una primicia que podría resultar no muy agradable para muchos en República Dominicana y sí de fiesta para unos pocos. Sí, es cierto el rumor de la gran posibilidad de que Miriam Germán renuncia a la Procuraduría General y esto ha desatado los demonios incluso en el mismo PRM que ya tienen su candidato predilecto para sustituirla. Gracias a la gente de Mi Café que nos ha traído el más reciente furgón de paquetes de una libra de Mi Café en los sabores de caramelo, avellana, vainilla, chocolate y el natural. Ese es el sabor, la textura, el aroma que nos da el ánimo para suplirla a ustedes de dos capítulos diarios y es muy posible que si todo sigue como va, sean más de dos capítulos porque tenemos ya por ahí muchas primicias que están grabadas y saldrán en los próximos días, pero todo eso se debe en gran parte al ánimo que nos garantiza Mi Café. Comparto contigo esta experiencia a través del número que ves en pantalla para que llames o textees y conozcas el sabor de Mi Café. Mira esa taza, ahí vacía hasta el fondo, hasta el último sorbo. Si usted creía que esa comisión que nombró el presidente Luis Abinader para digamos gerenciar el proceso de reforma de la Policía Nacional iba a ser algo que el cuerpo del orden iba a acoger de los mil amores, muy feliz, como si todo esto fuese un cuento de agregadas, pues no. No ha sido así. Es natural que esa comisión sea vista por el seno de la policía como un organismo intruso que viene a alterar un orden que no necesariamente es el que todos nosotros como civiles deseamos. A ver, usted dirá, pero bueno, ese director de la policía que está ahí, el general Edward Sánchez, pues encontró algo ahí que no no necesariamente estaba bien. Y en verdad no estamos siendo muy, digamos, si se quiere, pesimistas al catalogarlo de esa forma porque esa es la naturaleza de la policía nacional. Un cuerpo del orden que se entiende mucho mejor con los elementos que subvierten ese orden que con la gente que va a trabajar de 8 a 4 o de 9 a 5. Esa es la lamentable desgracia en donde, en donde los policías que tratan de hacer las cosas bien son los que son sometidos al castigo disciplinario. Y el actual director de la policía no es ajeno a eso, pero ocurre, y esto es quizás una revelación, que él subió ahí comprometido, comprometido con gente que lo aupó, pero él no sabía que esos elementos que lo sugirieron a él para ser director de la policía tenían su segunda. Y era que a raíz de que él no conocía esas estructuras, querían aprovechar ese compromiso de gratitud para seguir haciendo de las suyas. Y el director de la policía se vino a enterar muy tarde de la vuelta en la que estaba metido. Es decir, se aprovecharon de su ingenuidad. No en vano se dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ahora bien, ¿por qué Chubasques anuncia en la Z-101 que autorizó o que más bien le pidió a la Cámara de Cuentas que haga una especie de auditoría en la Policía Nacional? Precisamente por lo que dije al principio. Porque la Policía Nacional no ha colaborado con la comisión que se creó para el proceso de reforma policial. Porque en la policía, a mente que ven a este organismo o a esta comisión como un elemento intruso, también sospechan que cualquiera de las conclusiones que se no va a ser del agrado de los elementos que ya están acostumbrados a hacer y deshacer en esa policía. Porque entre las propuestas que están sobre la mesa está el tema de la privatización del cuerpo del orden o también está el tema de eliminar la policía y hacer algo desde cero. O una tercera vía desconocida, pero que en todo caso no va a ser del agrado de los que están guisando en la Policía Nacional. Entonces, Chubasquez, que no quiere que el asunto termine de explotarla a un punto tal que comprometa de manera definitiva su cargo ante el hecho de ver cómo el director de la policía está impotente, porque no crean ustedes que lo de Maríñez se dio por un asunto de que no, que el director, que Chubasquez, no, 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 no. Señores, fue un asunto en donde el gobierno dominicano incluso recibió presión del extranjero de Francia por el caso del dominicano que tuvo que asilarse en la Comisión de los Derechos Humanos de Francia por temor a que el coronel Maríñez le, digamos, se le comprometiese su integridad física. Es que usted no está entendiendo, usted que me está viendo, que el caso Maríñez se le fue de la mano a la policía, al Ministerio de Interior y al gobierno mismo en el momento que ese caso se convirtió en un caso de dominio internacional. Chubasquez le ha pedido a la Cámara de Cuentas que intervenga la Policía Nacional, que haga una auditoría que no tiene que ver con cosas económicas ni de corrupción, sino más bien con determinar o tratar de, digamos, auscultar e identificar estructuras subversivas del orden dentro del cuerpo del orden. Es decir, Chubasquez le hace esta petición a la Cámara de Cuentas desde la esquina de la impotencia. Y ojo con esto, porque es el punto que tenemos que resaltar. Incluso al ministro de Interior, que es el supuesto jefe de la Policía Nacional, incluso a ese señor, el superior jerárquico ante el cual se debe el director de la policía. Incluso ante ese elemento de autoridad, la Policía Nacional se le fue de las manos. Porque en el pasado, usted podía por lo menos decir y sospechar que había un contubernio entre el Ministerio de Interior y la misma policía. Pero hoy día no es así. Hoy día la policía es, digamos, un pulpo que corre por su propia cuenta. Y parece ser que en el gobierno se entendió, finalmente, que había que cortarle sí o sí los tentáculos a ese pulpo. Lamentablemente, tuvo que dárselo de Villa Altagracia para que el Estado entrara en razón con respecto al cuerpo del orden, no al cuerpo del desorden. Estamos en TBSpanic.com para todo aquel dominicano que quiere darle seguimiento a lo que hacen sus homólogos quisqueyanos desde cualquier parte del mundo. www.tbspanic.com. Nosotros también estamos allí, como también estamos en contacto con la diáspora a través de www.controlandoelegido.com. Con Edi Olivo a la cabeza. Elegido se escribe con J porque se refiere al barrio de Santiago. Gracias a la diáspora dominicana en Estados Unidos por su apoyo a Impolíticamente Correcto. Esta es la primicia del día de hoy. Hay un rumor que tiene varios días corriendo sobre la posibilidad de la renuncia de Miriam Germán. A mí en lo particular me pareció muy sospechosa la visita que le hizo la actual primera dama Raquel Arbaje a doña Miriam. Lo que se le dijo a la prensa fue que supuestamente Raquel Arbaje fue a abordar temas inherentes a la jurisdicción de la protección de los infantes y adolescentes. Recordemos que la primera dama está manejando ese tema. Pero yo sabía ya que la relación, la comunicación entre doña Miriam y el presidente Luis Abinader estaba muy digamos muy fragmentada, muy deteriorada. Por lo tanto, no era descabellado, digamos, pensar en la posibilidad de que la auténtica razón por la cual Raquel Arbaje fue a reunirse con doña Miriam, era a tratar de limar las presas, servir digamos de un puente entre un presidente que aparentemente ha soltado en banda al ministro, digamos a la procuraduría general más bien. Pero en esa misma línea estaba el tema de la cruzada que ha hecho en los medios de comunicación la propia Miriam Germán quejándose de que de que la procuraduría no tiene recursos y eso usted lo une a el artículo que hizo Andy Daguarre hablando precisamente de ese tema y exhortándole al presidente Luis Abinader sobre la digamos conveniencia, la pertinencia de que se le diese más fondos a Miriam Germán. Ahora todo eso usted lo une con la inercia que se ha dado digamos en este último mes en el Ministerio Público y con el hecho de que la relación entre Miriam Jenny Berenice y Wilson Camacho no es la mejor que digamos cuando usted suma todo eso y de Ñapa le suma el hecho y esta es la primicia de que a nivel médico a doña Miriam se le aconsejó que lo mejor para ella en lo adelante era librarse del estrés de tener que digamos seguir en el rol social de procuradora de la república. Aparentemente doña Miriam le hizo caso a su doctor y la renuncia está ya ahí. Lo que se está tratando es de que doña Miriam llegue hasta el 16 de agosto. Pero el componente político de esto va directamente al PRM en donde desde ya se está haciendo toda una campaña interna en contra de que Jenny Berenice sustituya como procuradora a Miriam Germán. Oigan esto que lo estoy diciendo ahora porque podría ser que lo que se está revelando aquí sirva para impedir claro si es que la ciudadanía así lo quiere sirva para impedir que el PRM obstaculice la llegada de Jenny Berenice a ocupar la Procuraduría General de la República. Señores esto que estoy planteando no es poca cosa. Doña Miriam por todo lo citado anteriormente y por un tema de salud estaría compelida a renunciar a su función de procuradora. Su sucesor inmediato es Jenny Berenice. Pero en el PRM no quieren a Jenny. Y de hecho me dicen que están pensando en la figura de un procurador. Yo dije al principio que esta revelación iba a ser de regocijo para unos pocos y digamos quizás de tristeza para muchos en el entendido de que gran parte de la ciudadanía quería a Miriam Germán como procuradora por mucho rato. Pero las variables que están operando en contra son muy fuertes porque es duro saber que usted no cuenta con la adquiescencia de un presidente para que le desembolse más presupuesto. Pero también es duro enterarse de ciertas cosas o negociaciones que se han dado por ahí con las cuales usted no contaba. O sea, hay un asunto de desagrado y por el otro lado un aspecto de salud que cuando se suman ambos, la conclusión lógica de eso es que doña Miriam renuncia a la procuraduría. O sea, que el rumor no es tan rumor como nosotros pensamos inicialmente. Aquí me incluyo porque sé que cuando se escuchó eso y bueno, es un rumor, bolas que tiran por ahí. No, 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 pero no es así, señores. Es real. Hay un tema de salud, hay un tema de presupuesto y por qué no decirlo. Hay un tema de que hasta cierto punto doña Miriam se siente traicionada porque en su fuero interno siente o tiene el sabor de que el presidente le dibujó una cosa cuando en realidad iba a ser otra. Es decir, sentirse tonto útil no es de agrado para nadie. Y más cuando se trata de una persona que en términos de edad no es más vieja que usted. Todas esas cosas están pasando ahora mismo en el fuero interno de Miriam Germán. Póngase usted en el pellejo de la procuradora y respóndase la pregunta de si vale la pena seguir siendo procurador y o procuradora en tales condiciones.